Toque entre Petro y Vivian Morales La exfiscal alertó que el presidente tiene conflicto de intereses para conformar la terna del fiscal general. El presidente de la República, Gustavo Petro, y la exfiscal Vivian Morales protagonizaron un fuerte choque en las redes sociales, en medio del escándalo que sacó el Gobierno Nacional del Pacto Histórico por los explosivos audios de Armando Benetti que reveló semana. El roce se desató porque Morales, por medio de su cuenta de Twitter, alertó que, ante la gravedad de los audios de Benetti, en los que entregó detalles de la financiación de la campaña Petro presidente, el jefe de Estado tiene un conflicto de intereses para conformar la terna para fiscal general que reemplace a Francisco Barbosa en el cargo. En el mensaje que publicó, Vivian Morales señaló de manera directa, frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país y que tiene que investigar la fiscalía, es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal. E inmediatamente el mandatario colombiano respondió a la fiscal por la misma vía en Twitter, esto es lo que busca, que no se pueda poner una terna contra la impunidad, por aquí comienza todo. Y en otro trino el jefe de Estado aseguró, pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez, del pueblo dependerá.